Oye, dímelo, RW, buena vida, mala fama, yeah, yeah, aja Dime, bebé, si te acuerdas cuando eras mi mujer Yo aún no me olvido, parece que fue ayer Pues ya vente conmigo y olvídate de él Que si no te vuelvo a ver voy a enloquecer Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde, ma, y yo paso a buscarte Tu novio, él no, nunca va a enterarse Donde tú me digas, baby Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde, ma, y yo paso a buscarte Tu novio, él no, nunca va a enterarse Nadie lo va a saber, mujer Y tú estás con él, pero sigue siendo mía Nadie va a saber lo que hacemos, tú y yo junto a escondía Te recuerdo todavía, mi mente sigue perdida Y desde que a mi lado te fuiste, ahora las noches son frías Si tú me tienes ganas y yo a ti te tengo ganas Entonces dime que tú esperas, no lo dejes pa' mañana A escondía la matamos, Jackie, no ha pasado nada Tú la princesa, yo el príncipe de tu cuento de hadas Baby, sabes que como tú en el mundo no hay ninguna Y que no soy como tu novio, yo te echo más de una Linda como la estrella y brillante como la luna Baby, a ti no te cambio ni por la mayor fortuna Cuando no estoy contigo, lady, me siento vacío Y no me importa si por ti termino metido en lío Yo seré tu abrigo en la noche cuando haga frío Aunque no crea en el amor, mucho menos en cupío Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde más yo paso a buscarte Tu novio, el no, nunca va a enterarse Donde tú me digas, baby Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde más yo paso a buscarte Tu novio, el no, nunca va a enterarse Nadie lo va a saber, mujer Y extraño tu cuerpo, tu carita y tu sonrisa Cómo se mueve tu pelo al combinarse con la brisa Yo sé que esto fue mi culpa y por dentro estoy hecho triza Y es que yo no quiero a otra, baby, tú eres la precisa Pa' tú, my, quizá soy un delincuente Pero ya no sabes lo que siento y lo que tú sientes Si alguno a ti te toca, más va el boom de mente Estoy arrebatado, fumando como inconsciente Te fuiste y me dejaste enfermo de la mente Hay días que despierto y me quiero lanzar de un cuente Te dejaste llevar por lo que dijo la gente Baby, no hagas caso a lo que de mí se comente Mirándote a tu foto, a mi mente no derrota Y sé que tú a mí me extrañas cuando pasan los notos Mis días ahora son grises, antes eran de color Y tú ahí están mis penas, la hago en el alcohol Dime, bebé, si te acuerdas cuando era mi mujer Yo aún no me olvido, parece que fue ayer Pues ya vente conmigo y olvídate de él Que estando contigo yo me siento bien Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde, ma, y yo paso a buscarte Tu novio, él no, nunca va a enterarse Donde tú me digas, baby Mami, hoy tengo unas ganas de verte Dime dónde, ma, y yo paso a buscarte Tu novio, él no, nunca va a enterarse Nadie lo va a saber, mujer Oh, no me olvido